¿Tienes computadoras portables y no sabes qué hacer con ellas? Dónalas a labtú.org. Ayudarás a hacer el mundo un poco mejor. Porque traeremos millones de computadoras en desuso a lugares donde la educación es más necesaria. Labtú elimina todos los datos confidenciales e instala programas de educación en el idioma local. Viajeros voluntarios traerán tu computadora a los niños, escuelas, orfanatos y proyectos de refugiados evitando emisiones CO2 adicionales. Incluso puedes seguir en línea donde llegan y cómo se utilizan tus computadoras en cada escuela. Niños y refugiados aprenden ahora gracias a tu computadora, adquiriendo nuevas habilidades técnicas y una educación. Si una computadora se estropella, se recicla y se intercambia de forma gratuita. Labtú. Todos juntos podemos ayudar.